Con un comunicado, la empresa de transporte urbano y empresarial San Silvestre dio a conocer la reactivación de la Ruta 27 que estará al servicio de la comunidad a partir del próximo martes 14 de mayo. ¿Qué le cuento a la comunidad? Que sí, que es una buena noticia para la ciudad de Barranca Bermenja y para nosotros también, para fortalecer nuevamente el transporte en nuestra ciudad. Somos una empresa pionera en Barranca Bermenja, llevamos más de 52 años prestando nuestros servicios tanto público como especial. Esta ruta vuelve a operar por las calles de la ciudad, especialmente por los barrios de la Comuna 4, luego de estar suspendida por la pandemia más de un año y medio. Carolina Millán, quien es la asistente administrativa de la empresa, expresó el desafío que la empresa pasó al quedar fuera de servicio. Ya la teníamos aprobada, pero estaba suspendida después de lo de la pandemia, pues fue muy duro para todos los sectores y en especial el transporte porque realmente no pudimos seguir circulando. Debido a eso, que a casi año y medio más o menos que duramos de pandemia encerrados, el transporte urbano no podía circular. Se le dio prioridad primero a las motos porque eran agentes menos contaminantes de COVID y lo que hizo para el transporte fue tener que parquear las bucetas. Tras la comunidad acercarse hasta la empresa de transporte San Silvestre, esta decide reactivar nuevamente una ruta que ofrezca el servicio por un valor de 2.000 pesos teniendo un recorrido por los barrios de la Comuna 4. Poco a poco los socios han estado nuevamente regresando a nuestra empresa y podemos decir que ya el martes, el martes 14 de mayo, arrancamos nuevamente con la ruta 27 que abarca, por decir algo, arrancamos desde acá desde el comercio. Luego subimos por el parque infantil, vamos por la carrera 20, salimos por Torcoroma, carrera 28, colegio industrial, llegamos al cincuentenario, luego a la calle 31, subimos por la calle 29 del refugio, llegamos, pasamos también por la puesto de salud del cerro, la iglesia del cerro, bajamos al barrio Las Nieves y luego bajamos hasta Buenavista. La reactivación de este servicio es fundamental para el transporte seguro de la comunidad.